Cuando Lore de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quite el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Pero si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. Entonces, si se es honesto, goza uno de libertad, eso tiene un precio. Entonces, por eso lo material, el dinero, no puede ser lo fundamental en la vida. Yo respeto al que tiene, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes hacen su trabajo con esfuerzo de conformidad con la ley, merecen respeto.